... ... ... ... ... Gracias. 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 Este entendimiento que se ha hecho entre el doctor Sanguinetti y el doctor Batalla. No creemos conveniente la participación de un sector político que integra a la Internacional Socialista dentro de nuestro partido. No estamos de acuerdo con eso. Creemos que eso no le hace bien al partido Colorado. Esa, entre otras causas, es la razón por la cual existen notoriamente-dos líneas distintas de acción dentro del Partido Colorado, ¿no es verdad? Van a haber dos grandes agrupamientos en el Partido Colorado, por un lado el Foro Vallista y el Doctor Batalla, y por otro lado la lista 15 de Montevideo, el vallismo de la lista 15 de Montevideo. Y también va a pasar lo mismo en Rivera. Nosotros antes votábamos con la lista 29 en tiempos de Don Guido Mayado Brum. Naturalmente también ahí ha habido una diferente manera de ver las cosas. Hay un sector que va a votar con el Doctor Sanguinetti, nosotros no lo vamos a hacer. En Rivera, toda la gente que nos acompaña, el Doctor Delepiani, Elodia Machado, y los demás compañeros del resto del departamento que nos acompañan, también vamos a votar otra lista, vamos a votar la lista número 5. Quiere decir que todos los votos que voten en el departamento de Rivera, a la Presidencia de la República, al vallismo radical, y a los amigos de Delepiani y Elodia Machado, vamos a votar con la lista 5 en el departamento de Rivera. Lamentablemente, lo tenemos que decir, ha habido una diferencia muy profunda de manera de pensar entre determinados integrantes de la vieja lista 29 y nosotros. Nosotros reconocemos la libertad que tiene todo el mundo de tomar su camino, pero me parece que hay que aclararlo con precisión para que nadie se llame a confusión. En esta elección, vamos a votar la lista número 5. El Doctor Delepiani, Elodia Machado, y todos los demás amigos de Tranqueras y del resto del departamento que nos acompañan, que estamos en este movimiento, vamos a votar la lista 5. A la Intendencia se habla de un posible acuerdo con las listas 121 y 123 que lidera el Diputado Riesgo. Mire, el Diputado Riesgo que va a ser candidato a Intendente y que lo veo muy lanzado nada más que a la cosa departamental, como que estuviera alejándose de la cuestión nacional, el Diputado Riesgo nos ofreció que lo acompañásemos, nosotros estamos evaluando esa posibilidad, eso va a ser una decisión que van a tomar nuestros amigos de acá del departamento, la que ellos consideren la más adecuada y la más conveniente a los intereses políticos de nuestro sector. Nosotros vamos a sacar nuestros propios candidatos a ediles, tendremos nuestro propio candidato a Presidente de la República y Vicepresidente, nuestro propio candidato al Senado y a la Diputación por el Departamento, y nuestros propios candidatos a ediles. Entonces, estamos considerando esa posibilidad de buscar un acuerdo de fuerzas con el candidato a Intendente Riesgo del Partido Colorado, pero eso lo van a resolver y lo van a manejar la gente que nos representa aquí en el departamento de Rivera. Hay sectores de la ciudadanía que se quejan un poco de la actividad de los políticos, se dice que son siempre las mismas caras, se dice que la juventud ya no cree más en los políticos o cree poco. ¿Usted qué opina de todo eso? ¿Es cierto que la juventud está descreída de la actividad política de determinados líderes de muchos años de vigencia? Vea, yo lo que creo es que hay un 35-40% de personas que no han tomado todavía decisión de voto. Y fíjese que le estoy hablando de 800.000 personas, mientras que los jóvenes que se inscribieron por primera vez apenas alcanzan a 250.000. Y yo creo que eso no es consecuencia de que no haya interés en la política. No, 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 yo creo que es consecuencia de otra cosa. No existe más aquella relación entre el ciudadano y el partido político que había antes. La gente se informa por la televisión, la gente se informa por la radio, la gente está en su casa, mira televisión, reflexiona, escucha la radio, escucha los programas políticos matutinos de todos los departamentos, está sentada en su casa pensando, reflexionando, no está participando activamente de la actividad política de los partidos. La gente no concurre a los actos públicos, no hace militancia en los clubes, no es más el mecanismo adecuado para transmitir las opiniones. O sea, un día como hoy usted llega mucho más tranquilamente y con mucho más claridad de pensamiento y con mucho más capacidad de comunicación a todos los vecinos de Tranqueras a través de la TV Cable que a través de un acto público. Pero además al acto público van nada más que los simpatizantes del sector colorado que yo integro, mientras que puede estar vía, hay mucha gente que me puede estar escuchando y que puede estar coincidiendo y que puede estar reflexionando sobre qué es lo que va a ser. Por tanto, yo no creo que haya apatía, no creo que haya desinterés. Hay otra forma de comunicarse y otra forma de decidir. La gente está reflexionando, la decisión va a ser mucho más meditada, cada día hay más gente que funciona con su voto por la razón que por la simple emoción partidaria, y yo creo que eso es bueno. Ahora, ¿dónde va a estar la gente joven? ¿A quién va a votar? ¿Dónde va a estar la gente madura? ¿A quién va a votar? Bueno, básicamente me da la impresión de que la gente va a ir tomando decisiones en función de la confianza que le tenga al candidato. Tengo la impresión de que se va a votar mucho más a la persona que al partido. O sea, se va a votar mucho más al candidato intendente tal, por ser él, que al partido que pertenezca al candidato intendente. Y se va a votar mucho más al candidato a presidente tal, por él, que por el partido que ese candidato pertenezca. Si le tienen confianza, si creen que dice la verdad, si creen que va a hacer lo que dice, si creen que en una palabra que es confiable. Para mí, vuelve a tener enorme fuerza en la decisión política de voto la confianza que la persona que vota tenga en la palabra empeñada por el candidato. Cuanto más claro hable el candidato, cuando más definiciones dé, mejor le va a hacer para su postura electoral. Todo aquello que a mí a veces me dicen cuando ando por Montevideo y me dicen, no, usted perdió la elección por decir la verdad, yo creo que eso ha pasado y que en estos años la sociedad uruguaya ha cambiado muchísimo. Y yo creo que precisamente, decir la verdad, hoy es un gran capital. Es un capital muy positivo. Pero la gente tiene que percibirlo y por tanto la gente está indecisa. ¿Por qué? Porque escucha a todo el mundo. Porque mira a todo el mundo. Porque ve si el que ayer le dijo reforma a la Constitución, le sigue diciendo hoy lo mismo. A mí hace unos días en el Canal 4, en Montevideo, por la mañana, me hicieron un reportaje y antes del reportaje pasaron del archivo un videocassette en blanco y negro de hace 23 años, en donde yo aparecía con bastante más pelo que ahora y menos años, hablando de la reforma de la Constitución. Y mi alegría fue que yo decía exactamente lo mismo que lo que estoy diciendo ahora. O sea, la continuidad, la persistencia, la coherencia, la seriedad para decir las cosas independientemente de si con eso usted va a conseguir votos o usted con eso no va a conseguir votos, es lo que hoy cuenta para que la gente tome decisiones políticas. Usted ha hablado mucho de la Constitución a nivel del Departamento, por los medios de prensa lo hemos percibido, pero hay un tema muy nuestro, muy local, de las villas, que se trata de la posible autonomía de las juntas locales en caso de que se alcance un determinado número de habitantes, y otros detalles con respecto a las juntas locales, que por otros medios no se ha tocado ese tema. Nos gustaría que usted hiciera alguna reflexión al respecto. Sí. Mire, hubo una discusión cuando trabajamos para redactar el texto constitucional, si poníamos en la Constitución, porque alguien así lo pedía, que obligatoriamente todas las ciudades o villas que tuvieran más de tantos habitantes pudieran tener una junta local autónoma elegida directamente. A nosotros nos pareció que eso no se podía poner en la Constitución. Y nos pareció que no se podía poner en la Constitución porque era introducir en una Constitución que tiene que ser una cosa flexible, una cosa rígida, y que teníamos que darle a la ley la posibilidad de que eso sucediera así. Y lo digo porque piensen, por ejemplo, en el departamento de La Valleja, y piensen en Minas, y piensen en José Pedro Varela. José Pedro Varela es una ciudad de mucho empuje, de mucha fuerza. Es un centro arrocero. Tiene a su alrededor una cantidad de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, plantas que hacen ensilado y secado de arroz, como Samán, talleres de maquinaria agrícola, y tienen todas las condiciones para tener junta local autónoma, ¿no verdad? Y recaudar todos los recursos locales. Entonces el Intendente de La Valleja dice, ¿y quién aporta los recursos para el poblado Colón? ¿Y quién aporta los recursos para Zapicán? ¿Y quién aporta los recursos para las distintas regiones y zonas del departamento? Para todas las zonas rurales del Soldado. Y para todas las zonas rurales de otras pequeñas como Mariscala o como Pirarajá. Y otras pequeñas localidades o el pueblo Aramendía. Otras pequeñas localidades que no pueden tener recursos propios y que tienen que depender de los recursos globales que genere todo el departamento. Yo pienso que es muy buena la autonomía política y que por tanto es muy bueno que las ciudades empiecen a tener sus gobiernos locales. Pero eso me parece que es más práctico decidirlo caso a caso por ley y no ponerlo en la Constitución para forzar a que todo sea de una determinada forma aunque las realidades de los departamentos sean todas distintas. Cada departamento es un mundo aparte y con problemas diferentes desde el punto de vista interno de cada departamento. A mí no me parece mal que Tranqueras tenga una Junta Local Autónoma electiva e inclusive lo hemos preconizado públicamente en favor de zonas como Bella Unión por ejemplo que están tan separadas de Artigas, tan separadas de la capital que necesitan esa autonomía. O como si usted me dijera Bichadero que está bien lejos de Rivera y en otra zona de influencia. Pero nos pareció que ponerlo en la Constitución, inclusive hablamos de esto con Gonzalo Aguirre que es el más grande de todos los expertos de todos los que hemos trabajado en materia constitucional y nosotros lo que quisiéramos hacer es una Constitución flexible, sacar de la Constitución todas las cosas rígidas que la Constitución tiene, que se puedan modificar la cantidad de diles por ley y eso lo pusimos en la Constitución para que no sea absolutamente todo rígido. Hasta ahora el defecto de la Constitución, el de los más graves, ha sido que acá no se podía cambiar nada para mejorar nada porque estaba todo metido en la Constitución y lo que hemos hecho precisamente es darle a la Constitución flexibilidad y libertad. Bueno, entendemos que tiene que darse el caso de la Junta Local Autónoma la de San Carlos o la de Bichadero o la de Junta o la de Tranqueras por ley lo podemos hacer, respetando la opinión de los departamentos porque siempre pasa lo mismo, al final metemos las cosas en la Constitución y desde Montevideo resolvemos la realidad de cada departamento pasando por arriba de la opinión y de los intereses de todos los ciudadanos de los departamentos. Esa ha sido la discusión y el análisis de este tema en los tiempos que trabajamos el año pasado en el grupo de los cinco para redactar la Constitución que hoy pienso que vamos a poder votar. En cuanto al número de ediles en las juntas departamentales ¿no hubiera sido más equitativo que en lugar de 21 ediles en todas las 18 juntas departamentales del interior, menos Canelones? ¿No sería más equitativo que fuera con el porcentaje de la población? Bueno, también ahí se puede cambiar por ley, ¿no? ¿Verdad? Porque a nosotros nos pareció al principio que tenían que volver a ser 15 que era mejor para los departamentos, para poder inclusive al tener una junta departamental más chica a habilitar juntas locales. Pero hubo dificultades, hubo posiciones y usted sabe que en la vida este tipo de cambios son cambios que se van haciendo como consecuencia de transacciones, ¿no es verdad? Así que finalmente quedó en ese número de 21. Pienso que para Rivera no es un número grande, tampoco es un número muy pequeño pero pienso que para Flores son muchos. Quizá para Flores, el propio municipio de Flores un buen día nos va a pedir muchachos y achiquen el número de miembros de la junta departamental de Flores porque estamos gastando más dinero en sueldos de junta departamental que en caminaría rural, ¿no es verdad? Pero es lógico, Flores tiene prácticamente una población que se concentra en una sola ciudad salvo la pequeña población de Ismael Cortinas, no hay más poblaciones en Flores que Trinidad y Andresito. Por tanto, nos hubiera gustado mucho ser más flexible y dar una idea desde 15 a 31 pero uno no puede hacer todo lo que le gusta hacer o que quiere hacer. Usted recién tuvo en esta misma entrevista conceptos elogiosos hacia el doctor Gonzalo Aguirre él a su vez lo ha calificado a través de la prensa un poco como el Julio Berna de la era moderna viniendo de dos personas de partidos tan diferentes, de líneas políticas tan diferentes ¿cómo se explica esta coincidencia a nivel de la constitución por lo menos? Y bueno, porque la constitución no es para líneas políticas diferentes la constitución es para los 3 millones de uruguayos entonces lo que tenemos que tratar de hacer es un sistema institucional que responda a las necesidades del país ¿cuáles son a nuestro juicio las necesidades básicas del país? a nivel de los departamentos, libertad para que la gente vote a quien quiera directamente y a nivel del país, capacidad para que el poder ejecutivo es ejecutivo las dos cosas más importantes que tiene que el país resolver es que el poder ejecutivo pueda decidir y que los departamentos tengan libertad política nos hemos pasado hablando durante años y años y años de la descentralización que no podemos tener una dependencia permanente de Montevideo la reforma de la constitución es eso es la declaratoria de la independencia política de la autonomía política de los departamentos del interior de la república ese es el sentido, el corazón, el cerno de la reforma departamental y el resto es para que el poder ejecutivo pueda ejecutar el presidente de la república tiene una cantidad de obligaciones y una cantidad de funciones que solo no las cumple las cumple en su relación con el parlamento si esa relación entre el poder ejecutivo y el parlamento no es una relación natural porque el poder ejecutivo nunca tiene mayorías y nunca puede organizar el gobierno porque este se le escapa por allá y este se le escapa por el otro lado al final el poder ejecutivo es el responsable de la conducción de la economía y de la política y está muy mañatado para llevarla adelante y me refiero a todos los poderes ejecutivos a los que hubieron a los que están y a los que vendrán si no se cambia la constitución de la república Gonzalo con su gran conocimiento jurídico y yo con mi digamos persistencia en la búsqueda de una reforma de la constitución hace 30 años que estoy en esto la primera reforma constitucional que iniciamos fue en el año de 1965 la constitución actual está en buena medida redactada por un grupo de 4 personas que hicimos el borrador inicial todas las cosas de la constitución actual por ejemplo que establecen que el Mercosur la unión latinoamericana es un objetivo del Uruguay los dos artículos de la constitución que establecen eso lo redacté yo la modificación del sistema y el concepto de lo que es la familia para pasarlo de una unidad mecánica a una unidad espiritual lo redacté yo quiere decir que esta constitución fue el principio de una transformación que quedó rabona ya en aquel proyecto ya habíamos puesto que los ediles tenían que ser rentados el cargo de los ediles rentados ya habíamos puesto un primer ministro que quedó después en director de planeamiento y presupuesto y como el tiempo en el mundo ha cambiado a una velocidad brutal y los países deciden las cosas rápidamente y estamos metidos adentro del Mercosur con Argentina y con Brasil y por otro lado los americanos se juntaron con los canadienses y con los mexicanos y por otro lado los chilenos apuntan a juntarse con los americanos y de este costado dicen que no estaría más de más que se juntaran también con el Mercosur los países precisan que los gobiernos tomen decisiones rápidas rápidas y la tragedia del Uruguay es que nos pasamos discutiendo y discutiendo y no tomamos decisiones ustedes recuerdan las cosas que nos dijeron a nosotros todos los integrantes de la izquierda uruguaya esa izquierda festiva uruguaya por el tema de Antel Fidel Castro acaba de vender los teléfonos cubanos se los vendió a una compañía particular mexicana a nosotros nos decían que iban a venir acá los piratas con un ojo tapado una pata de palo a llevarse la plata Fidel Castro acaba de contratar la venta de los teléfonos públicos de Cuba a una compañía privada de México el mundo cambia a tal grado cambia el mundo a tal velocidad que en el año de 1989 el muro de Berlín se cayó solo solo no hubo necesidad de disparar un solo tiro para aquella muralla que impedía que la gente pasara hacia la libertad se cayera sola el Uruguay el año que viene tiene que salir a jugar a la cancha grande el mundial para nosotros empieza el año que viene no solamente porque se va a jugar la copa acá en Rivera sino porque vamos a tener que correr en la cancha no solamente contra Bebeto y contra Romario o contra Batistuta y contra Canilla contra todos los argentinos y contra todos los brasileros necesitamos un país que tenga en los departamentos libertad para elegir su gobernante departamental y en el país libertad para decidir y que ustedes puedan elegir un presidente que sepan que o se equivoca o acierta pero que decide y que no tenga que estar todo el día diciendo el parlamento no me deja hacer esto y el parlamento reprochándole que el presidente lo acusa eso no sucede en ningún lugar del mundo en cualquier lugar del mundo a donde uno dirige la vista los que ganan la elección deciden para eso es que queremos hacer la reforma para entrar al tramo final de nuestra conversación vamos a invitar al doctor Delepiani que le brinde un saludo a su población en Tranqueras y que además le dé un poquito la explicación de por qué está al lado del doctor Valle bueno muchos saludos a los ex pacientes míos y conocidos de Tranqueras a quienes sigo extrañando mucho estoy al lado de Valle porque desde hace 30 o más años hemos venido luchando juntos con las mismas ideas liberales con los mismos criterios de gobierno con la misma coherencia para resolver los problemas públicos y pensar en el bienestar del país y del departamento fundamentalmente yo creo que en políticas tenemos que ser coherentes y si estamos en una posición debemos mantenerla junto a los hombres que mantienen sus posiciones como ha sido la posición de Valle en lo que se refiere al gobierno y a sus ideas con respeto a todo el país a la constitución y a los mismos corregionarios a Elodio Machada le vamos a pedir algo parecido que salude a Tranqueras a través de Canal 2 y a Toledad Tranquera en sí y además también un poco la explicación de estar al lado del doctor Valle bueno un saludo a todos los compañeros y amigos de Tranqueras y decirles que la semana que viene ya vamos a estar prácticamente cada 10 15 días de aquí hasta noviembre trabajando junto al amigo Juan Carlos de Lepiani con el amigo Jorge Valle Artigas Berrueta y otra serie de compañeros que nos van a acompañar de aquí a noviembre y de noviembre en los otros 5 años más que nos quedan de gobierno que pensamos colorado y acompañando la línea que como decía Valle él ya tiene 200 años de historia política bueno nosotros en el departamento desde mi abuelo mi padre y yo creo que completamos casi 70 o 80 años de una misma línea política dentro del departamento su saludo final y muchas gracias desde ya por la entrevista y lo que quiere agregar a las órdenes por suerte uno puede sumar años la verdad pero en casa hay una vieja fotografía en donde ha estado en orestes Machado Leal jugando al truco con papá ha ido Machado de un parado al lado y después ya vemos algunos con pantalones cortos y otros que estaban todavía recién proyectados como era el caso de Elodia la verdad todavía no estaba realizada estaba proyectada hemos tenido la inmensa fortuna a lo largo de todo este tiempo mi padre comenzó actuando en Rivera junto a Don Orestes Machado Leal después con Guido después mi padre falleció yo con Guido Machado Brun ahora con Elodia y lo mismo nos pasó acá en Tranqueras con Carlitos Delepiani y con su padre y ahora con sus hijos lo que significa que hay una una cadena y con Berrueta y con Abarni con Berrueta la verdad hay una una cadena de amistades una cadena de obligaciones para con el país y para con el partido que la gente de Tranqueras la conoce a la cual nosotros jamás vamos ni a renunciar ni a desmentir les digo hasta muy pronto espero que la próxima vez no traer tanta lluvia como hoy como nos pasó ya en la en la interna no verdad en que cuando vinimos en aquel hermoso acto también había un diluvio hasta muy pronto